En la pista, lote número 61, son 7 machos de ceba, el peso total para ellos es de 2.620 kilos, peso promedio para cada uno de 374 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 12 y 14 de la tarde, lote número 61.